La ex RBD Anaí revela el sexo y el nombre del bebé que espera. ¿En serio? La actriz y cantante publicó esta foto en su cuenta de Instagram, en donde reveló que esperan un niño. Y un breve mensaje que dice Manuel. Por lo que deducimos que el bebé que esperan se llamará igual que su padre. ¡Enhorabuena! Le llamamos parándola porque famoseo suena medio turbio, ¿no? Las celebridades no esperan a nadie, así que ármate de valor y hazle clic a ese botón que abre las puertas a los A-Listers. Lo que se ponen, lo que se quitan y con quién. Todos los videos que te faltan ver, suscríbete a nuestro canal y cambia tu estatus a It's Complicated. Está loca, pero la adoro con tu alma y ella me adora, entonces llevamos una relación para ver si es. Es sentida, sentida. O sea, ya te oí, ¿eh? ¿Qué andas diciendo? Es que no me has hablado, no sé cuánto tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias!